Obispos argentinos, el Papa Francisco es víctima de ataque despiadado, máximos dirigentes de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA, enviaron este viernes carta al Papa Francisco para manifestarle su apoyo en un momento que catalogan de ataque despiadado en el que hay intereses mundanos contra el máximo representante de la Iglesia Católica. Como pueblo de Dios que peregrina en Argentina, pastores y fieles queremos manifestarle nuestra fraterna y filial cercanía en este momento en que sufre un ataque despiadado en el que confluyen distintos y mezquinos intereses mundanos. Compartimos sus dolores y esperanzas, relató la CEA en el comunicado. Esta comunicación se da luego de que se mostraran informes que revelan que durante años miembros de la Iglesia cometieran delitos como abuso y explotación de menores de edad, en Irlanda mientras el Papa participaba en el encuentro de las familias el pasado fin de semana. Carlos María Vigano, ex nuncio apostólico en Washington acusó, en una misiva, al Papa de conocer desde 2013 los abusos cometidos por el Cardenal Teodor Maccarriqui pidió su renuncia. Además inculpó a varios preferidos de Jorge Bergoglio de constituir un lobby gay en el Vaticano. En el texto de la CEA, re refieren a varias citas religiosas para demostrar apoyo al Papa. Como usted nos ha enseñado en Gaudete et Exsultate, 92, la cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación, señalan. Para despedirse, piden que el Espíritu Santo que colme de sabiduría y fortaleza al Pontífice para que, como sucesor de Pedro, les siga confirmando en la fe de la Iglesia. F.